Y desde la juventud le doy la propuesta, que le haga una propuesta a nuestro comandante Nicolás Maduro de crear un ministerio de la transformación de la ciudad de Cumaná, como se creó en la ciudad de Caracas y se crea este ministerio para la transformación de la ciudad de Cumaná. Para que Cumaná necesita recuperarla totalmente. Nuestra ciudad encuentra un deterioro de abandono y nuestra colectividad necesita el apoyo, las soluciones de ustedes. Nuestra colectividad necesita ver a Cumaná bella, brillante, como lo decía nuestro comandante Chávez. Es una ciudad de oro, una ciudad donde todos disfrutemos de ella, de su naturaleza, de su parte turística, de su parte cultural y con una seguridad inmortal. Espero y confío en nuestro camarada David Velázquez, nuestro camarada gobernador Luis Acuña, que pongan a trabajar desde ya, pero con acción, con respuesta. En el terminal de pasajeros, un nuevo terminal de pasajeros a Cumaná, en un nuevo terminal de ferry de Cumaná, que yo sé que van avanzados ahora para allá para el activo, en la recuperación del aeropuerto, en las recuperaciones habitacionales, en las aguas hervidas y aguas negras en Ascuacas. Es uno de los problemas que azotan a nuestra ciudad en la parte vial, en la parte productiva, empezar a crear empresas. Yo me preguntaba con unos camaradas de política, porque aquí en Cumaná, en la primera ciudad, no hay muchas empresas donde las podemos ver en otras ciudades, como por ejemplo la empresa socialista productiva de las tiendas B. de computadoras, porque aquí en Cumaná se puede nosotros implementar una de esas tiendas. ¿Me entiendes? En eso queremos, de que haya soluciones productivas de empleo, de empleo para Cumaná. Una Cumaná bella, bella, la culminación del mercado de buhonero. Gracias. Gracias. Gracias.